Vale, vale, vale. Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Esto se podría poner muy feo. Pero no más feo que alguno de los presentes en Discord. Pues tiene pinta. Podría defenderme con logista, pero no sé yo, ¿eh? Si te lo defiendes bien, ese se come picha. El problema es que hausa, hausa, hausa. Tengo que decir qué quiero hacer. Es que últimamente no me está gustando mucho ir logista. Es muy previsible. Me mola más hacer un FF, pero claro, tú te crees que voy a sobrevivir a tercera contra un hausa. Un par de torres. Y arriba del desierto, como ya he dicho una vez. Un par de torres y hala. Lo que pasa es que aquí el oro tenemos 1500 para empezar y luego no hay mucho más. Hay que asegurar más oro y no hay suficiente. El mapa también es pequeño. Ya sé cuál es este mapa. Sí. Es el que te da recursos textos. Muy bueno para India. Pequeño. El mapa es muy pequeño. Este es demasiado bueno para India. Malo para Rusia. No, no, no. Bueno. Es tan pequeño que te puede cerrar muy fácil y tiene todos los recursos a la parte de atrás. No se puede entrar por ningún lado. No sé. Hola. Voy a hacerlo. Corre, sí, corre, sí. Corre, sí, corre, lo hace. Sobre todo asegúrate la caza, que es lo importante. Sí, eso es lo que voy a hacer. Precisamente. Y haz como una especie de muro de casas y mercado delante de la mina y todo para protegerlo. Mientras te haces tu FF. Lo que pasa es que ya te digo, si el otro te hace un rush. Es que no has visto un rush de causa. ¿Has visto un rush de causa? Claro que lo he visto. Pero nunca te han rusheado, dice. Sí. Sí, sí me han rusheado, sí. Por desgracia, la hicimos para el total del cajón. Se puede hacer sí un FF, pero qué pasa es que es defensivo. Muy defensivo. Un semi-FF. Haz un semi. Con mercenarios. Lo veo. Este es un mapa africano. Mucho oro, eh. A ver si en ese mapa hay los mercenarios de las Amazonas, los reyes, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que creo que esas son de tercera, eh. Es que te digo, con úsares piqueros te lo puedes parar, eh. Úsares y piqueros. Eh... No, 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 no. No, porque empieza con los mercenarios. Empieza con... Con los 10 guerreros del desierto. Exacto. Ah. No, eso no te vale. A ver si miras la baraja y cuando te hace que en un bus. Sí, mírasela. Es que siempre cometemos fallos y no miramos las barajas de los demás. A ver. Vamos a mirar el hausa. Viene con lo típico. 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 De hecho, puede que venga con hard rush de universidad. Sin más. Pues... Contra rush. Fue un gusto conocer el maillot. Y cuando tenga más o menos el control, pues ya sabe. Justa madre. Aquí voy a hacer la lápida de maillot. Aquí ya sé maillot. Aquí ya sé maillot, eh. Es que desafío a Hakuza. Aquí jerdeando como un cabrón. Bueno, hay 700 de madera lo primerito. Bueno, esa moto ahí. Vamos. Sí, señor. Con ganas, eh. Lo haré. ¿Qué te has puesto? ¿Otra torre ahí arriba? Yo me voy a... Aquí me voy a apuntar dos torres más, eh. O sea que si te haces las torres, hazte las que tengan tiro uno cerca de la otra. Ya, bueno. A ver, tienes el centro urbano en el centro también, eh. Sí, sí, sí. Bueno, eh. Sí. Yo de esa manera, si te haces de la torre, tienes el tiro de la otra también. Sí, sí. Correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Voy a hacer. Sí. Vale, ahí estamos. Voy a proteger todos estos recursos. Si eso, puedo hacer torres dobles. A ver, por dónde se me meten los guapos estos, a ver. A ver, con tres torres ya... Es suficiente ya. Y si ves que te rusia muy rápido, pues es que... Sácale eso a los mercenarios. Y vas migrando, que no te toque las tropas, que las torres disparen y... Ahí está. Y mientras tanto vas haciendo tu economía. Yo creo que los aldeanos. Sí. Roberto, ahora dónde tengo que ir. Mierda. Te onda un balcó, creo. Ya hace falta madera para las caras. No, porque no voy a continuar sacando nada Ah, comida Espera un momento ¿Cuántos tengo dentro? 13, me sobran 3 Ahora pasa de edad Sí De momento va bien Es que con 4 destacamentos Y un centro urbano Da igual que seas jausa, tío Porque ¿Eh? El explorador con los perros El explorador, espérate un momento ¿Dónde coño está? Está de vacaciones Aunque no tengo ese alimento ahí Compra con el oro Espérate, espérate No tengo mercado Si no, sácalo Claro, deja 10 aldeanos No te sepa que hagamos un daño Es que es mucho desgaste Para él jugar bajo estas torres Voy a meterme a hacerle daño A los que más asedien Y ya está Ese se queda en bolas un poco Sí, voy ganando ya Espera, esto Esto Cañones No sé Pon el punto Bueno Los aballesteros tiran los para atrás Que no te los enganches Ajá Que tiene caballería ahí No tiene No tiene Pues va a ser una putada en parte Mánate los piqueros Sí 12 picas 12 picas Porque tiene defensa de Tengo para matar A los vallesteros ¿Qué puede ser? Mánate los piqueros ya No tienes caso Lo que no tengo Esto es un poco jodido ahora Sí, ahora sí La verdad Qué putada No tendrías que haberte hecho las cuatro torres Con tres Y es que han defendido bien Lo que pasa es que Sí, me hacía falta alguna casa De todas formas tú imagínate Me habría quedado sin esto Y qué habría hecho en su lugar Mánate los piqueros ahora Qué remedio Sí, ahora sí Intenta matar la caballería esa Y Estoy overpop ya Pero a lo mejor Él ha gastado sus últimas vacas También te digo Pero no, disparese esto Dispara a estos cabrones Mándale los piqueros Justo donde está la caballería Sí, sí, sí Es lo que voy a hacer Ahí en medio Es que es un regalo eso Y después Creo que los pueblos lanceros O bueno, sí, fuerte Ahora Qué cabrón Cómo lo ha visto Sí, bueno ¿De qué le ha servido verlo? Y ahora saca al deano rápido Si tiene que ser como de rápido Voy a centrarme en los guerreros de desierto Que tienen defensas de proyectil Necesito unos lanceros Y me cargo esto así Más fácil Sí, los lanceros Le van de puta madre No voy así eso A ver si me casco en la fortaleza O algo A ver si me da O si no Pues mira De uno en uno Y ya está ¿Qué se le va a hacer? Sí, sí Me estoy trabajando Ya lo sé Va a ser una cosa Voy a matar a la caballería Que es un poco La mayor complicación Los lanceros deberían matar el resto Que no te tira el TCE, tío Entonces sí que Ahí está La putada Es que me toca ahora Los pavos estos Mil de madera Mil de madera Pero, tío Si consigues controlar eso ¿Y cuándo la recojo? ¿Me puedes comentar? Muy fuerte Tienes que defender bien el TCE Vale, a ver si Venga, vamos rápido Puede que se haya quedado Sin recursos tal vez Sí, pero bueno No te confíes que Sí, sí Corre Lo haré Sí, sí Lo haré Sí Lo haré Sí Lo haré Sí Corre Leñadora Reposita Al ataque Lo haré Sí Lo haré Lo haré Lo haré Al azar Al azar Este lo va a ticar Yo creo que era peor el cual Coge madera rápido Sí, sí, sí Efectivamente Se ha quedado peor que yo Se ha quedado En la mierda Pero bueno, igualmente está en ventaja Tiene TC y aldeano Los perros que se va a comer ahí, chaval Joder ¿Cómo debe haberse quedado? Venga, 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 rápido Esas casas No te desprisa mamón Y tírate también los mil de madera y te haces el test Tengo envíos para tirármelo todo ya a estas alturas Y casas y aprovecha los envíos ya Sí, ya puedes irte Puto hausa Aquí ya la muy mala me pongo a pescar Bueno, sería mala Lo que pasa es que Bueno, sí, no estaría mal Estaría 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 perfecto Estaría fuerte adelante para defender la madera Sí Sí Bueno, ya está Te da igual Un poco más o menos Porque defiendo esta y esta Voy a hacerlo Constructora Sí Preparad leñadora Encima la cantidad de envíos que se habrá tirado el cabrón Encima la cantidad de envíos que se habrá tirado el cabrón No, no estás para la tinaja, eh No vayas para la tinaja porque te lo vamos a Se está recuperando un poco, eh Pero bueno Dios que me he quedado sin Sin aquí el El amigo El TC Te iba a decir TC hasta lo arriba Al lado de la casa y la mina Pero bueno Venga Claro, es que necesita Tiene razón Por si acaso Vamos a ver ¿Qué más? Aquí ya Pues me mando Hay 10 piqueros ¿No hay piqueros? ¿Qué se lo va a hacer? Va a tener cañones Le empujo un poco Y casas Y casas a tope Hazte 3 o 4 casas Ahí está Acabas de acorralar un puto rincón del mapa, tío Se está ahogando todavía más intentando sacarme de aquí, eh Fuerte no te lo tira así Esos cañones son muy valiosos Joder, pues este cañón A ver Ahí está Vale Amigo El cañón que pase de una puta vez, macho Ahora puede que se confíe Porque me ha visto recuperándome Y a lo mejor no se imagina que le voy a atacar Lo mismo, eso sale worth Ha hecho el TC ya Sí Bueno, está Saca el de A, no A ver, está construyéndose Pero está marcado ya ¿Cuál es su comando? ¿Qué me está disparando? A ver, el centro urbano Ese al cañón Un poco más arriba, a ver qué tiene He visto tropa Más arriba Se ha matado algo por encima Sí, unarle o no El tío también ha intentado salir a pescar aquí o algo Andeano Sí, en eso estoy Por eso he ido arriba a mirar Quieras que no, lo que pasa es que la partida se alarga, ¿no? Pero bueno Ojo, que te vienen por encima Sí Cubre bien el cañón Y dale chicha ahí Ahí está Justo lo que habíamos hablado Venga Preparado Lo haré Al ataque Preparado Sí A las armas Lo haré A las armas Roberto Roberto Pasa Perry ¿Te puedo mostrar algo? Pero la tienes pequeña o grande No, pero algo muy, pero muy importante Que viene un borracho Que viene tu borracho A ver Antes de que digas nada De lo que vayas a querer arrepentirte luego Estoy grabando, ¿vale? Ah, no, sí Por eso le estoy pidiendo que se vaya por abajo Conmigo Puta madre ¿Estás grabando? Sí Para el rincón de la inmundicia, eso sí Eso ha avisado, hombre A ver, es el rincón de la inmundicia Por eso no se avisa No hubiéramos aquí vestido de gala Todo Ah, le ha salido muy caro, ¿eh? Le ha salido muy caro ¿Qué te pregunto? Me ha salido muy caro No lo tiene No sé, ha hecho lo borraron Esto va a ser una revolución, ¿eh? Esto huele a Chile Y tengo para mandarme las dos industrias O sea Perfecto Pues dale Hay más barcos Aunque se pueda hacer, ¿no? Voy a mandarlos a por ballenas No, ¿qué coño? Se trata de coger el barco Y explorar por ahí Vale Esto Esto sí que Esto no es worth Vamos a pasar ya Con 12 rodeleros Porque tiene Tiene mucha fiesta aquí el hombre Entonces La madera Joder, tenía más gente por ahí arriba Me cago en Dios Madre mía Vaya reideada se ha metido, ¿eh? Pero bueno Yo estoy Yo estoy en tercero Está en segunda Y yo voy a cuarta ya Es como te espero al otro lado Y bueno, los dragones aquí también vendrían bastante bien Ah, pero Chile Al final es lo más worth Si vas además así un poco justo Te sacas 10 usares así imperiales Y ya está Y bueno, de hecho Con Chile Venir con cosas está muy bien Tiene sentido histórico, ¿no? Pero Es eso Ya Ese fundamenta todo Vamos a por madera El elemento ya me lo saca esto Aunque sea a base de milicianos Me saco el nabo Y ahora Factorías Con no sé cuántos rodeleros para proteger Tanta cap de los cojones Esta segunda y en cuarta, tío Que me lol He sacando monedos O cualquier otra cosa Así, claro Tenía que llegar a la tercera Las cosas como son Pero es que usa Lo peor que me puede sacar es caballería Y será que un tereo con usares de la muerte Vamos a ver dónde puedo construir esto mejor Muy bien Está pescando, ¿eh? Venga, sacar madera Deberé ir maseando Usares y vamos a hacer esto Vamos a sacar un buen lote ¿Cuál es su comando? Me estás voy pillando la madera Sí, lo haré, leñadora Sí Yo creo que podemos permitirnoslo Sí, 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 sí Sí, tú masea Tú Haz lo que tú quieras Ya verás tú Cuando te encuentres Lo que te voy a meter Ahí soy cañones reales Hombre, sería la verdad Un toque final bastante interesante Que no vea los usares Por favor De hecho, mira Si me saco unos establos Estaría ya De puta madre La revolución La revolución Igualmente habría que hacerla Cuanto antes No voy a esperar mucho No puedo Lo que sí voy a hacer es Una mejorita de la armadura Así rápida No voy a esperar No sé por qué no No sé por qué no Me mando rápidamente Estos cañones Es lo ultimito Lo ultimito Vamos cuadrando Me he intentado ganar algo De puntuación Pero No está a la altura Nada tenemos esto Bueno, acción de casa Cuando hace la revolución No necesitas No necesitas Ya está Ala Un poquito de De venta De esto Y hasta luego Le saco 12.000 puntos ahora Bien Venga A correr Y mientras tanto Pescando Claro ¿De qué vas? Chaval Te limpio Atacarle desde arriba Oh Ahí estás Claro, claro Hola amigo Corre 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 Los cañones ¿Eh? Por el team Mira lo que se ha Por el team Ya lo tiene Ya lo tiene No, es que no quiero jugar Es que hay house A ser multijugador Hay dragones A la línea de eso Pero yo creo que igual De segunda Tres golpes Buah Muy abarrida Al principio Tenías el culillo Prieto Sí, a ver Tiene que ser O sea, tiene un rus Muy fuerte Estaba más tenso Que el tanga de falete Y espérate Que me estaba enviando Yo Me estaba enviando Iba a decir Monitores Acorazados Lo que pasa es que No han llegado todavía No Se ha acabado la partida Justo cuando estaban llegando O algo GG Los chilenos Con la polla durísima Ahora mismo Para los latinos En general Mira, mira, mira ¿Qué vas a hacer tú Con un guerra del desierto Contra tres Usares de la muerte, chaval? Traté un ser de la muerte Mira, mira La ventaja Que me sacaba aquí Y al final Han rentado Al final Los cuatro destacamentos Por poco Pero Es que Es curioso Es curioso Porque Me ha faltado población Las cosas como son Pero si hubiera metido Un destacamento menos Ya se habría cargado El centro urbano En plan Quizás No te hubiera dado Para pasar tercera igual Qué guapo Rincón de la inmundicia Un saludo Esta partida Sería digna De mayor CT Gaming Entendedlo Likes en consideración Y chao